Bueno, buenos días por seguir aquí con nosotros, acompañándonos en las jornadas. Ahora nos acompaña en esta segunda, la mesa 6, en esta segunda fase, Eduardo Salva González. Eduardo Salva es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, obtuviendo en ese mismo centro académico el Diploma de Estudios Avanzados y de Suficiencia Investigadora. Durante dos años ha ejercido como docente de prácticas en el Departamento de Historia del Arte de esta misma universidad, desde una beca concedida por el Gobierno de Canarias como personal docente investigador, la FPI. En su carrera ha realizado numerosas aportaciones escritas tanto en revistas científicas como participando en congresos y distintas jornadas. Junto a ellas cuenta con artículos de divulgación sobre arquitectura y patrimonios de Canarias. Actualmente trabaja en Yorsa Arte en eventos, donde desarrolla proyectos vinculados con la gestión y difusión de la arquitectura, los bienes de interés cultural y el patrimonio cultural de Tenerife en general. Es miembro también del número del Comité Español de Historia del Arte, del Instituto de Estudios Canarios y del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Y en estas últimas instituciones es también vocal de su Junta de Gobierno. Nos viene a presentar su ponencia. El sobresante Antonio Martín Núñez, 1849-1931, Obras Públicas y Particulares. Eduardo, cuando quiera. Gracias, Grecia. Buenos días. Yo, siguiendo la costumbre que adquirí desde que comencé a participar en encuentros de esta naturaleza, voy a leer mi intervención para así ajustarme al tiempo que tenemos los comunicantes. De tal manera que ya adelanto a la moderadora de esta mesa número 6, que no sobrepasaré unos 14 o 15 minutos, para mayor tranquilidad de todos, empezando por quien les habla. Reitero los agradecimientos que se han venido manifestando desde que se inauguraron estas jornadas ayer y que he seguido atentamente a través de los medios de comunicación social, ya que el intenso trabajo de estas semanas me impidió estar presencial como me hubiera gustado. Uno, que es natural del Puerto de la Cruz, siempre será estrategueste en estas tierras. No obstante, me siento como en casa cuando acudo a esta jornada, sobre todo si hago un poco de historia de mi participación en ella y encuentro que la primera fue hace 15 años, cuando en 2009 se celebró la tercera edición en el Teatro Príncipe Felipe. Recuerdo que cuando aquello, estas jornadas, era para investigadores noveles, ya uno no es tan novel, nos hemos ido llenando de canas, pero aquí nos siguen acogiendo y mientras eso ocurra, yo seguiré viniendo a Tegueste a compartir los frutos de la investigación, pasión que nos une a todos los que se han sentado y se sentarán en esta mesa a lo largo del día de hoy. Después de esta introducción, que consideré oportuna, toca adentrarse en el tema que hoy nos trae aquí y es exponer algo de luz sobre un personaje al que llevamos muchos años tras la pista. Son de esos técnicos que podrían calificarse de secundarios, según quien mire, para la historia del arte en Canarias por el hecho de no ser arquitecto, pero que a mí no me cabe la menor duda de que estamos ante una de las piezas claves para entender los estudios de la arquitectura canaria de una forma más global. No vengo a hacerles un resumen de mi comunicación. Creo que para eso es mejor remitirse a las actas, a la lectura de las actas. Entiendo más atractivo que más allá de una enumeración de datos, que también habrá, tengamos tiempo en estos 20 minutos disponibles para hablar del estado de la cuestión, metodología, fuentes y objetivo de este tipo de investigaciones. Todo comenzó en 2007, cuando tras varios meses de investigación en el archivo municipal de donde uno procede, tuvimos ocasión de toparnos con un personaje desconocido hasta el momento. Se trataba de unas planimetrías que nos resultaban muy familiares, puesto que correspondían a los edificios con los que uno se topaba diariamente al caminar por la ciudad. Sin esperarlo, le empezamos a poner nombre a tantos diseños de fachadas que hasta ese momento no eran más que unos edificios construidos a principios del nuevo siglo. Era tanto el nivel de documentación que entendimos oportuno referenciar al personaje en un artículo publicado en el año 2008 en la revista de Historia Canaria del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Un año más tarde, en 2009, encontramos una nueva excusa para referenciar a Martín Núñez, esta vez en un estudio sobre dos viviendas coetáneas de lenguaje opuesto, una debida al joven arquitecto Marrero Regalado y otra anclada en el eclecticismo diseñada por el aparejador de avanzada edad, Nicolás Castro Febles. La visibilidad dada al personaje en estos años iniciales de aventura investigadora permitió que otros compañeros pudieran referenciar y escribir al catálogo de Martín Núñez propuestas inéditas hasta el momento. Fue el caso del compañero Germán Rodríguez, quien pasará por esta mesa en la sesión de tarde, que en varias ocasiones lo ha referenciado, ya sea con la atribución de su participación en la casa de Agustín Espinosa de Los Ralejos, su proyecto de reforma para la iglesia de Santiago Apóstol en la misma localidad, o el proyecto de la finca de la Cruz del Rayo de la familia Espinosa en el barrio de La Vera, en la foto. Más reciente en el tiempo, en 2022, el aparejador y profesor del área de ingeniería de la construcción de la Universidad de La Laguna, José Antonio Sabina González, dedicó un artículo a los remates de cubierta o de composición y de entre los técnicos elegidos, dedicó una parte de su estudio a Antonio Martín Núñez. Resulta una satisfacción y grande que de los ocho referenciados, siete sean arquitectos de reconocida valía, tales como Manuel de Cámara, Otilio Arroyo, Pelayo López, María Nostanga, Felipe Solá, Domingo Pisaca y Antonio Pintor, y haya incluido la obra de Martín Núñez, nada desdeñable, por supuesto. En esta ocasión que nos ocupa hoy y que nos ha traído hasta esta mesa, consideramos hacer justicia al personaje, vislumbrando los frutos dados por la investigación en los últimos años, al tiempo que descubrimos a sus descendientes, un empeño que venía desde 2007 en que lo conocimos. José Antonio Casimiro Núñez nació en Santa Cruz de Tenerife el 2 de marzo de 1849, y no en el 47, como aportamos en aquellos primeros trabajos. Hijo de María de la Encarnación Núñez Hernández, natural de Tejina y padre no conocido, fue el mayor de al menos siete hermanos, los que hemos localizado hasta el momento, y su apellido Martín lo tomó relativamente tarde, con 29 años de edad, y a raíz del matrimonio de su madre, con Antonio Martín Expósito, peón caminero, natural de Lanzarote. Lo curioso de la situación es que él también casó en 1878, al igual que su madre, en este caso con Matilde Díaz Salazar Manzano, en Garachico, de donde ella era natural. Conocido ahora su expediente prematrimonial, sabemos que en 1874 tenía la pretensión de realizar un viaje a la ciudad de La Guaira, en Venezuela, con el fin de mejorar su suerte. Además, este documento es de una valía tal, ya que aporta las señas descriptivas del interesado a sus 26 años, que nos permiten saber ahora, ya que hasta el momento no hemos encontrado ninguna fotografía suya, que era de estatura regular, pelo y ojos negros, nariz regular, barba poblada, cara redonda, y color trigueño. Permaneció domiciliado en Garachico, al menos desde 1878 a 1881, pues fue en este año cuando falleció de meningitis su hijo primogénito y ya aparece domiciliado en el puerto de la Cruz. Allí nacieron Ramón, María del Carmen, Gaspar, el único que continuó la profesión de su padre, y María de la Encarnación, ya que después nace un desconocido José Pablo, del que apenas se conoce más que su partida de bautismo, nuevamente en Santa Ana de Garachico. Su llegada al puerto de la Cruz supuso la incorporación a la logia Esperanza de Orotava, registrado con el número 10, hasta su fusión con la logia Tauro, como así advirtió en su día Manuel de Paz, y pudimos profundizar tras unas sesiones de trabajo en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. No es de extrañar que Antonio Martín, Franklin, de nombre simbólico, se adcribiera a la masonería, donde también estaban integrados otros eruditos del momento, del contexto local, como el escritor Agustín Espinosa, el político Domingo Aguilari Quesada, o el maestro de obras orotavense, Nicolás Álvarez Olivera. Allí obtuvo el cargo de primer diácono, grado 3, y gracias al libro detenidas, sabemos que participó activamente entre 1881 y 1887, causando baja sin especificar motivo en 1889. Desde el punto de vista profesional, sabemos que en el momento de su boda, en 1878, el obispado le dispensa de las dos amonestaciones que ya Antonio Martín aparece adscrito al cuerpo de ingeniero de puentes y canales y tiene, y leo textualmente, la necesidad de abandonar la isla en fuerza de su destino. Entendemos que se trata de una formación académica en Madrid para obtener el título de sobreestante temporero de obras públicas emitido tres años después, en 1881, documento que pudimos localizar en el actual Archivo General del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y antiguo Ministerio de Obras Públicas. En el documento que aumentó en detalle, se aprecia la percepción económica diaria, tres pesetas con 50 céntimos, que hoy no daría para nada. Resulta relevante la localización de este documento, pues de otros personajes análogos se desconoce si tuvieron una formación académica o titulación alguna, algo que revaloriza a nuestro personaje a estudio. Hemos recopilado todas las denominaciones que se arrojan de él como profesión en las numerosas partidas sacramentales que de él y de sus hijos hemos consultado y el resultado es que, además de sobreestante de obras públicas, también se le refiere como jornalero, artesano, carpintero, perito, inspector técnico, aparejador de obras, municipales o maestro de obras. Nos detenemos en la de sobreestante, que es la más oficiosa de todas ellas, un término hoy en desuso pero que designaba a la persona encargada de gobernar a trabajadores, un capataz para entendernos. La primera referencia que hemos localizado hasta el momento que lo vincule profesionalmente al puerto de la Cruz es en 1898, momento en que traza un proyecto de nueva plaza en el espacio exterior comprendido entre la parroquia y el convento de monjas catalinas al tiempo en que se finalizaba la construcción de la torre campanario. Unos años más tarde, en 1903, presenta un proyecto de parcelación de solares para la arteria principal de la localidad, la calle de San Felipe y ya en 1909 comienza a realizar funciones que van más allá de la intervención urbanística. Se trataba del diseño demostrador de pescadería en el muelle pesquero que dio paso a un sinfín de viviendas que la población del momento empezó a encargar al nuevo técnico activo en el municipio. Toda esta participación llevó a que el ayuntamiento lo nombrara en 1912 inspector técnico de obras municipales, como certifica el documento conservado en el archivo municipal sección legajos de personal. pero sin duda el Martín Núñez más visible es el que nos encontramos cuando caminamos por el conjunto histórico del puerto de la Cruz. Estos edificios estaban en una línea de marcado eclecticismo y recuerdan la producción que en ese momento realizaban, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife el maestro de obra Federico Soleil y Escabia y otros técnicos análogos. Una de sus obras más icónicas podría ser esta vivienda trazada en 1911 por encargo de Rosalía Díaz Fragoso para uso mixto de escuela y vivienda. Su restauración en 2019 permitió devolver el esplendor con el que fue concebida donde carpinteros y mamposteros se enforzaron en materializar las interesantes licencias modernistas con que Martín Núñez la concibió. Restan muchos proyectos no mencionados en esta intervención pero que las actas recogerán con todo detalle. Con ese análisis consideramos hacer justicia con un personaje invisibilizado desde que aconteció su muerte en 1931. su vida se apagó el 13 de abril del 31 a los 82 años de edad y parece que con ella la historia quiso apagarlo también. Queda mucha investigación por acometer esto de hoy es solo una primera piedra para seguir tirando de ese hilo que mantiene aún en madeja buena parte de su historia vital y profesional. no me gustaría despedirme sin felicitar al ayuntamiento de Tegueste por creer en iniciativas tan loables como esta al instituto de estudios canarios del que me honro formar parte a Roberto Kevin y a todo el equipo que lo ha hecho posible. Sepan que se echaban mucho de menos las jornadas. Pero el agradecimiento más grande que quiero hacer en esta mañana de hoy es a los descendientes de Antonio Martín Núñez concretamente a dos de sus bisnietas presentes en la sala Dolores Padrón y Fátima Costa que desde un primer momento facilitaron el curso de la investigación dotaron a la misma de un material de valor incalculable y se convirtieron en cómplices y en investigadoras. Por tanto este trabajo que hoy expongo en parte también es de ellas. Toca seguir disfrutando de esta mesa que no ha hecho más que empezar luego en el debate tendremos ocasión de dialogar sobre cualquier hecho que les haya resultado de interés. Buenos días y gracias a todos y a todas por su atención. Nada buenos días continuamos con esta segunda mesa del viernes 5 de abril nada ahora está con nosotros Diana Gómez de la Rúa Diana Gómez es licenciada en historia por la Universidad de Valladolid en la especialidad de prehistoria y mundo antiguo participando en distintos proyectos de investigación de esa misma Universidad de Valladolid y en colaboración con la Universidad de La Laguna relacionados con las sociedades humanas que habitaron durante el paleolítico la península ibérica y también en el contexto de África ha participado en distintas campañas de excavación arqueológica en la isla de Lanzarote y Gran Canaria y actualmente es docente del Instituto de Tegueste y forma parte de la red PIDAS del centro como coordinadora además del eje temático patrimonio social cultural e histórico canario nos viene a presentar hoy una ponencia titulada equipo de puntales trabajo del alumnado del IES Tegueste en la recuperación del patrimonio oral bienvenida muchas gracias lo comentaba soy profesora del departamento de Joraf Historia del Instituto de Tegueste y bueno se me ofreció la oportunidad de poder divulgar un poquito cómo podemos contribuir con el alumnado en la conservación divulgación del patrimonio que tenemos en el municipio entonces desde hace tres años llevamos a cabo un proyecto que se llama memoria mágica en el que es el alumnado el principal protagonista porque entrevista a las personas mayores del municipio sobre todo sus abuelos y sus abuelas sobre determinadas temáticas o del que tuvieron que ver con su vida en el pasado el resultado de las entrevistas normalmente es un documental que suele durar cuarenta minutos y que lo solemos estrenar aquí en el Teatro Príncipe Felipe al final del curso escolar sobre en junio más o menos entre los días 15-20 de junio todo el trabajo que realizamos se marca dentro del proyecto PIDAS en el eje temático patrimonio social cultural e histórico canario que coordino en el instituto bueno aquí tenemos por ejemplo algunas imágenes en el que vemos pues alumnado mis compañeros bueno entre las sesiones de entrevista con diferentes personas mayores del municipio y los objetivos que perseguimos son múltiples variados lo más importante para mí son favorecer las relaciones intergeneracionales de los adolescentes con sus abuelos sobre todo en una etapa en la que suelen distanciarse de ellos reconocer la vida y valores que transmiten las personas mayores a sus nietos y nietas fomentar las relaciones de toda la comunidad educativa familias docentes y alumnado para mejorar el desarrollo integral del alumno y de la alumna contribuir de esta manera también a la conservación del patrimonio oral y visual de nuestros antepasados y inculcar valores conocimientos y tradiciones que consideramos que no deberían perderse nuestros comienzos bueno el proyecto comenzó en el año 2021-22 se nos lo ofreció desde el propio ayuntamiento DT-Este si queríamos participar porque en aquel momento la fundación Caja Canarias venía sacando un proyecto titulado memoria isleña en el que solo duraba un curso escolar y que hacía partícipes a un montón de institutos de la isla pues para que fuera el alumnado los que fueran los guionistas y los que recogieran la información oral que fuesen recopilando de los distintos municipios entonces una vez que aceptamos se puso en contacto con nosotros FICMEC el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias que son los que realizan realmente el documental los productores los guionistas y junto con quien lo dirige Cirilo Leal psicólogo escritor muy que está dedicado a sobre todo a la recuperación de las vivencias de las personas mayores en Canarias bueno pues se pusieron en contacto conmigo pues para ver cómo podíamos llevar a cabo ese proyecto todo el resultado bueno no voy a poner aquí el enlace porque vamos a estar apretados de tiempo pero el enlace que viene aquí en la presentación enlaza con la Fundación Caja Canarias porque estos documentales son visibles y son de Biosanare y cualquier momento bueno gracias a la gran acogida que tuvo este proyecto pues quisimos repetir en vez de que se quedara solamente un año nos gustó tanto que dijimos vamos a ver de qué manera podemos continuar este proyecto porque solo tratamos una temática y vimos que Tegeste bueno pues al ser un núcleo rural hay montón de alumnado procedente de aquí de toda la vida en el que podíamos sacar ese activo para seguir avanzando en el proyecto con lo que en el curso 2022-23 al año siguiente el Ayuntamiento de Tegeste desde la Concejalía de Desarrollo Local que dirigía Manuel Martín se compromete a financiar el proyecto en vez de la Fundación Caja Canarias y continuar también con FICMEC pero en este caso tuvimos que cambiar el nombre ya no se va a denominar Memorias Leñas sino Memoria Mágica y todo está gestionado a través del Ayuntamiento de Tegeste y FICMEC este curso tras el cambio de grupo de gobierno el Ayuntamiento ha seguido apoyando este proyecto y esta vez ya desde la Concejalía de Medio Ambiente que dirige Julián Rodríguez bueno hasta ahora hemos realizado ya tres documentales el primero se titulaba Tiempos de Penas y Trabajos estaba muy centrado en que el alumnado preguntara cómo vivieron los años 40 50 en el municipio en el segundo año cambiamos la temática y lo hicimos sobre la educación de cómo fue la educación que recibieron nuestros abuelos y abuelas centrados en este municipio aquí al lado tenemos el cartel que vino anunciando cuando se estrenaba el documental fue el 7 de octubre en el Teatro Príncipe Felipe pero el estreno digamos oficial con las familias se realizó en junio en el instituto este curso hemos seguido avanzando y todavía está en postproducción no está estrenado los tremarimos en junio pero el tema ha sido la lucha canaria en Tegueste de los años 50 a los años 70 bien participantes pues para un proyecto de esta embargadura de verdad que se necesita muchísima gente muchísimos implicados la gratitud hacia ellos es infinita porque mucha gente se han entrevistado hasta un total a 25 personas mayores en estos 3 años el alumnado responsable de esas entrevistas ha sido un total de 70 en la dirección guión realización montaje imagen y sonido producción coordinación hasta unas 6 personas y en la localización de alumnado y abuelo sostención de permisos cofección de horarios toda esta gestión hasta un máximo ha participado de manera directa 4 docentes aquí tenemos todos los protagonistas del documental del curso pasado en el estreno del salón de actos del instituto se ven todos ellos en la parte de todas las familias que vinieron ese día el lleno completo y el proceso que llevamos a cabo en el instituto como llevamos organizamos estos documentales nosotros nos encargamos realmente de la producción del documental luego ya toda la parte de postproducción lo realiza el director del proyecto Cirilo Leal junto con FICMEC nosotros nos encargamos de buscar a las personas mayores entre todo el alumnado son 800 y pico alumnos el que tiene el instituto entonces a través de una de las plataformas educativas que tenemos denominada EVAGD enlazamos unas entrevistas y a nivel individual pues esos alumnos van contestando a esa entrevista es decir por ejemplo este año quien de tu familia hay algún luchador o luchadora canaria que las tiene en tu familia hay alguien que siga practicando lucha canaria pues por ejemplo una vez realizadas todas esas entrevistas se hace un cribado y tenemos que ir ya alumno por alumno digamos constatando que esa esa respuesta es verídica y luego ya pues sacando en la relación de abuelos y abuelas que tuvieron que ver con el tema tratado este curso una vez que ya sabemos el listado este año salieron muchísimas personas mayores bueno infinitas no pudimos entrevistar a treinta y pico personas que salieron con lo cual tuve que contar con la colaboración de marco galván que es el director del club de lucha de teeste para que me ayudara a ver de ese listado cual que personas solares serían las más interesantes para ser entrevistadas de tal manera que una vez que me dijo el que número de personas que personas mayores eran entrevistadas pues ya fui directamente a entrevistarme con las familias pedí su autorización obtener los permisos varios permisos de imagen de audio de salida etcétera y ya finalmente gestionar el transporte que siempre es con la colaboración del ayuntamiento sin el cual esto no saldría adelante entrevista se intenta normalmente el día que ya concretamos la entrevista se intenta que el ambiente sea lo más acogedor posible muchas veces estas personas tienen entre 80 y 90 años de edad por ello cada familia siempre va a elegir donde quiere ser entrevistada suelen acudir entre 3 y 4 alumnos como muchísimo normalmente 3 y suele participar no todo el mundo o sea no todos los que digo pero si un par de ellos o un cámara o el director del proyecto el productor y un docente en total somos entre 5 a 8 personas como muchísimo cada entrevista dura una hora y media o una hora y en una mañana se planifica hasta un máximo de 3 y bueno cada documental para que no sea muy largo son de 7 a 9 entrevistados bueno aquí tenemos imágenes cedidas por las familias es increíble la cantidad de material que nos aporta las propias familias sobre fotos antiguas muchísimas estas imágenes las interconectamos también con el documental y bueno supone también una fuente de incalculable valor que no tiene el ayuntamiento y las vamos registrando y las vamos escaneando y poniendo en valor aquí tenemos por ejemplo una foto cedida también por Rafael Galván y su nieta Ana Issa Galván para el proyecto de este año de lucha canaria y bueno y ahora me gustaría proyectarles hechos 5 minutitos breves cortando el documental pues para que vean el resultado final del documental y bueno ante todo pues muchas gracias por todo a ver me gustaba ir porque mi madre tenía muchos hijos y me dejaba cuidando a todos y para que mis hermanos estuvieran todo un día maconeando o están yendo a buscar el agua al barranco y a lavar me quería ir más a la escuela y la maestra la llevaba donde iba a Caudina y estaba descalza y se ponía a la zona cuando iba a venir algún maestro y se iba allí descalza y estaba así a San Antonio con un cordón blanco y estaba canela antes había que trabajar mucho y no daba tiempo y te cansabas por las noches y muchas veces no se iba y había mucha gente que no aprendió a leer ni a escribir nosotros teníamos esa voluntad y gracias a Dios a la voluntad que teníamos porque si estás trabajando todo el día yo desde 10 años cuidaba animales y cuando terminaba la noche muchas veces por frío por cansancio pues no podías ir a la escuela esa noche ese era uno de los profesores más severos que teníamos que era casi cura pero si te escarrilabas tantito te hacían salir fuera tenías que traer un puñadito de gravillas ponerlo en el suelo y después de rodillas encima y si mal no viene te ponían una perra o una peseta en la pared había que mantenerla con la nariz y los brazos en cruz y hasta ahí porque estamos alegando más del hombre si está para allá claro que sí porque no porque yo estoy diciendo mentiras hombre yo no quiero compararlo que pase en ellos lo que yo pase usted me entiende eso no pero que lo sepa sí porque es verdad si usted se da a respetar y respeta todo el mundo lo respeta eso es una cosa de las más en chile que hay en la vida y lo más bonito me ha parecido una muy buena experiencia porque así conozco más a mi abuela su pasado también el pasado de los años en general de casi toda edad pero si así me gustó mucho la experiencia la conversación que tuvimos porque así sé qué exactamente pasó hace más o menos 60 años y pues conocer qué tan distinto es ahora de de antes me gusta saber el pasado de la sociedad en general y un poco de todo es muy diferente la educación de ahora y la de antes y hay muchas cosas que podemos hacer ahora y que no podíamos hacer antes así sabemos más de cómo era no de la vida de antes y bien pues bien me ha gustado mucho trabajar con tu abuelo ya que después de por lo menos en mi caso de 5 años o 3 de entrevistarlo en el colegio y volverlo a entrevistar es bonito porque te cuenta cómo ha sido su vida y todo es una oportunidad para aprender cómo era antes la educación para tener un poco de cultura sobre cómo era antes los estudios la escuela me ha aportado conocimiento sobre el pasado y concienciarse de los privilegios que tenemos al tener transporte tener que nos llevar a los sitios que vale más yo niño tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa pon 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 llevaremos la misma vestidura que vale más yo niño tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa pon pon llevaremos la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido lo querido bueno nos acompaña ahora abel día dias licenciado en historia por la universidad de la laguna con máster interuniversitario en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Actualmente es estudiante del doctorado interuniversitario en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, con el proyecto titulado Homosexualidad y masculinidad normativa en el franquismo, 1939-1976. Es miembro del grupo de investigación La experiencia de la sociedad moderna en España, 1870-1970, dirigido por el doctor José Javier Díaz Freire, de la Universidad del País Vasco. Ha realizado asimismo estancias internacionales en el Instituto de Investigación Gino-Germani en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires, bajo la dirección de Santiago Joaquín. Abel nos va a presentar ahora mismo su ponencia Expulsados de la camaradería, Homosexualidad y masculinidad durante la Guerra Civil. Cuando quieras, Abel. Muchas gracias por la presentación y gracias por aceptar mi comunicación para el formato. Intentaré ajustarme al tiempo ya que veo que vamos un poco apresurados. Pero bueno, mi investigación en general ha versado, como ya han comentado en la presentación, sobre el tratamiento de la homosexualidad en el franquismo. Y aquí les presento un poco la cronología de la legislación franquista sobre la homosexualidad para que se entienda en concreto la aportación de esta comunicación y de este trabajo que voy a presentar aquí, sus particularidades más concretas. Yo empecé trabajando y hace años que presenté ya una comunicación también en este formato, en esta misma sala, sobre los resultados de mi primera investigación que iban, que versaban sobre la aplicación de la ley de vagos y maleantes en Canarias. Es bastante conocido, ahora de hecho hay una serie sobre la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en los años 50, y es bastante conocido la investigación, casi la mayoría de los investigadores se han centrado en el periodo de aplicación de la ley de vagos y maleantes a partir de los años 50 porque era, digamos, lo que la bibliografía y lo que más referencias teníamos y más conocimiento teníamos sobre el tratamiento de la homosexualidad en el franquismo. Y en general, luego también su revisión en la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que además tenía la homosexualidad en ambos casos como delito. Lo que no es tan conocido y lo que hasta ahora se ignoraba bastante es el periodo que va desde la aplicación de la ley de vagos y maleantes en los años 50 hacia detrás, o sea, hacia el contexto de los años 40, incluso hacia el contexto de la guerra civil. De ahí conocemos episodios muy particulares como a lo mejor el fusilamiento de Lorca o alguna evidencia así sobre la guerra civil de algún personaje relevante, pero no conocíamos muchos datos sobre qué ocurría y qué acontecía en el contexto de la guerra civil. De hecho, ya he empezado a investigar yo sobre el periodo de los años 40 y la documentación es muchísimo más reducida que la de la aplicación de la ley de vagos y maleantes, pero contamos con documentación. Y, bueno, sobre la guerra civil en Canarias, afortunadamente, vengo a presentarles los resultados del hallazgo de unos documentos muy particulares que son una excepcionalidad dentro del volumen porque no contábamos con un número elevado de los mismos, pero afortunadamente hay un expediente muy significativo, especialmente largo, sobre el tratamiento de la homosexualidad en el contexto de la guerra civil en Tenerife en el año 38. Además, un expediente abierto en la localidad de Wimar, eso les comento, en el año 38, y que nos permite entender perfectamente cómo se trató la homosexualidad en el contexto del bando nacional, digamos, en la instalación del bando nacional en los primeros años de la guerra. Y que además nos permite entender un poco cómo funcionaba la vida civil en este terreno y la vida paramilitar, porque se conectan ambos terrenos, además en este contexto tan particular. Y si me da tiempo, les comentaré también algo sobre el tratamiento que la homosexualidad dio en el contexto, digamos, quizás republicano podríamos llamar, porque también contamos con documentación de las memorias, por ejemplo, de las prisiones, como la prisión de FIFES en Santa Cruz, en las que hay algunas referencias sobre el tratamiento de la homosexualidad en la misma. Entonces, en ese sentido, llamarles la atención sobre la excepcionalidad de la documentación que tenemos. Para, digamos, situar esto un poco en términos teóricos, yo utilizo dos referencias fundamentales, que es la obra de Foucault, y Foucault, en su Historia de la Sexualidad, señalaba, hablaba de la distinción entre el modelo de la sodomía y el modelo de la homosexualidad a partir del siglo XIX. ¿Qué hay de fundamental en esto? Bueno, aparte de que sea un cambio cronológico, entendemos que a partir del siglo XIX, cuando entra la medicina y entra la psiquiatría y hay una reforma de la sociedad, cambian los significados de la sexualidad, el modelo previo de la sodomía, que venía del antiguo régimen, pues era un tipo de actos prohibidos, y el autor de esos actos solo era un infractor legal o un infractor moral en términos de moral religiosa. ¿Qué significa el cambio del homosexual en el siglo XIX? Pues que digamos que hay toda una construcción de la homosexualidad como personaje. Aparece la idea de personalidad homosexual, de aquella idea de que la homosexualidad era algo que caracterizaba a la persona en todas sus acciones, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de moverse. Esto, aparte de ser un cambio cronológico, yo me he dado cuenta que podíamos utilizarlo también como dos modelos distintos de entender la sexualidad que pueden funcionar en el tiempo. No significa que el cambio del siglo XIX haya hecho desaparecer estas concepciones que estarán siempre en pujanza entre las visiones morales y las visiones médicas a lo largo del tiempo, y que en el franquismo, de forma muy insistente, se recuperan o se resignifican estas visiones de índole moral y se aplican de nuevo. Claro, como les contaba con anterioridad, a partir de los años 50, sí que la medicina, la psiquiatría, empieza a intervenir la homosexualidad y aparecen estas ideas de tipo más médico y de esas ideas sobre la personalidad homosexual. Y en los años 40 lo que tenemos es una recuperación de este modelo de la sodomía que veremos en la fuente ahora cuando les comenté. Y otra idea fundamental de los historiadores Francisco Vázquez y Richard Cleminson es que para entender la historia de la homosexualidad, a lo que a lo que Foucault no prestó atención, había que insistir mucho en las expectativas de género, o sea, cómo se situaba la homosexualidad dentro de la construcción de la diferencia sexual de cada periodo, porque además la diferencia sexual en cada periodo, la diferencia entre hombres y mujeres, lo que hace diferente hombres y mujeres es algo cambiante y variable en el tiempo. Y para los años del contexto de la guerra, lo fundamental en esta definición de la homosexualidad es su vínculo con la idea de camaradería, los valores de camaradería masculina se sitúan en el centro y ese es el elemento fundamental para juzgar la sexualidad. Bueno, para ir adelantando, el expediente que les traigo, que tiene lugar en la localidad de Wimar en el año 38, pues ocurre sobre, o sea, se abre sobre un barbero de la localidad, seguramente la documentación parece que su personalidad, su forma de ser ya era conocida en la localidad, pero el contexto de la guerra hace que, es el que da lugar a la apertura de este expediente y a juzgar y a fiscalizar su sexualidad. Hasta los años de la guerra no hay documentación, o sea, porque el delito de escándalo público que es por el que se abre este expediente, que tiene origen en el Código Penal de la República, o sea, todavía en el contexto de la guerra está vigente el Código Penal republicano y vemos también reminiscencias del pasado, esta ley de escándalo público parece que no se aplicó, no se ha conservado la documentación de aplicación de este delito hasta el contexto de la guerra. Y, bueno, el expediente se abre por un altercado entre dos vecinos, uno, el barbero, le ofrece tener relaciones sexuales al otro, no acepta y parece que hay un altercado entre ellos en el que se dan unas bofetadas, hay un escándalo en la localidad y parece que, bueno, que además se da a conocer entre la vecindad. Lo interesante es cómo ya se define esta homosexualidad en el propio expediente, porque lo que define el expediente es que se han ofrecido actos sexuales, actos inmorales, y que se comporta el barbero como una mala mujer. Aquí ya vemos la definición que se aplica en términos de género y en términos morales. En este sentido, si lo comparamos con las investigaciones que de los años 50, pues la homosexualidad como personaje implicaba toda una serie de comportamientos, un vestirse, un actuar, y aquí lo que vemos es simplemente la definición de unos actos, remite a ese modelo de sodomía. El escándalo público, además, era un delito tremendamente ambiguo. Se habla de actos que tengan trascendencia o que ofenda el pudor y las buenas costumbres. Aquí vemos la ambigüedad del delito. No estaba pensado directamente para tratar la homosexualidad. Por tanto, el expediente, y es lo más interesante, se hace venir a un número, a una veintena de testigos. O sea, seguramente en la localidad de Huimar, en el contexto de la guerra civil, la ciudad, el centro, porque además tiene todo lugar en torno al ayuntamiento, a la iglesia, pues seguramente aquello tuvo una difusión alta, y hay un conocimiento social importante del expediente. Es muy interesante el número de testigos, esa necesidad de fijar en qué consistía el escándalo público, porque a partir de los años 50, con la ley de Boge Maleantes, por ejemplo, ya el proceso se sistematiza, y ya no se falta este número de testigos, ya no se falta tanta indagación. Entonces, esta indagación es muy interesante. Y nos ayuda a entender muy bien a qué se estaba denominando, qué se entendía por homosexualidad, y cómo se trató en este contexto particular. El testigo 16, por ejemplo, dice que ha oído decir que el barbero es hombre inmoral y que comete estos actos deshonestos, vuelvo a decir, el testigo 23, que tiene la costumbre de ejecutar el concubinato, volvimos a la idea de la mala mujer, a esta cuestión de afeminamiento. Otro de los testigos dice que además comete estos actos deshonestos con hombres y con mujeres, o sea, alarga esta especie de... bueno, alarga esta especie de... de idea de desviación al tener relaciones con mujeres. ¿Qué es interesante de esta idea? Pues lo que vemos es que no hay una descripción física, no es un cuerpo invertido, no es un cuerpo de la personalidad homosexual, es un conjunto de actos desviados que se vinculan directamente con la idea de afeminamiento, pero de afeminamiento, en este contexto, es afeminamiento de índole moral. Este concepto, y además, conecta muy bien con la exposición que acaba de presentar Diana, porque una de las personas hablaba de la voluntad. Aquí la sexualidad estaba muy vinculada con esa idea de voluntad. O sea, el hombre viril era un hombre que tenía la voluntad de contenerse, de tener relaciones sexuales, homosexuales o heterosexuales, porque incluso la castidad era el valor superior de este contexto. Y bueno, ¿qué es lo más central del expediente que les llamaba la atención sobre este contexto particular? Pues esta idea de la camaradería. Este barbero intenta afiliarse a la organización Acción Ciudadana, una organización de tipo paramilitar que contribuyó a la represión en el contexto de la guerra civil y precisamente es su fama de desviación sexual, su fama de inmoralidad, la que le hace que le expulsen de la camaradería o que no le permitan acceder a ella según algunos de los testimonios. Claro, la camaradería estaba en el centro de la definición de la masculinidad en el contexto de la guerra civil. Esta idea del monje guerrero. El monje guerrero que defiende la nación y que defiende la religión, porque en este contexto particular nación y religión eran dos cosas unificadas, la religión católica. Entonces, digamos que el hombre que comete estos actos deshonestos, esta inmoralidad, está totalmente al margen y se expulsa de la participación de la camaradería. Bueno, aquí tenemos algunos textos políticos de José Antonio o de Onésimo Redondo que insisten en esta idea de que los milicianos son hermanos, son iguales, no pueden acceder, no por tanto no se admiten este tipo de prácticas, o como esta idea de José Antonio de que la participación en el movimiento nacional es un tipo de actitud, es un tipo de actitud de servicio. O sea, hay un sacrificio personal. Y, bueno, simplemente para concluir, en este sentido, el barbero, que esto es bastante excepcional, no defiende su condición sexual, ni siquiera habla de ella. Este discurso tampoco, en cierta forma, no sabemos si él estaba conforme o no o si participaba de la misma, pero este discurso tampoco permite ningún tipo de defensa. Lo que hace es que aludirlo todo a una campaña de descrédito político porque él ha denunciado a determinados líderes políticos que participaron en la República y que es toda una campaña de descrédito contra su persona. Es muy interesante, él no deja de intentar participar del contexto y de participar de los valores del movimiento nacional. Es el movimiento nacional el que entiende que su condición sexual le expulsa directamente de esos vínculos de camaradería. Y, bueno, es interesante cómo aparecen obras como esto para ti soldado, estas obras de tipo moral de la acción católica que insisten en esta cristianización moral y en esta educación moral de los soldados en el contexto de la guerra civil. Y, bueno, así ya esto no voy a entrar más porque ya nos agotamos en el tiempo, pero, bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la presentación y ahora cualquier cosa podemos comentar. Muchas gracias. Bueno, buenos días y bienvenido Carlos, con Carlos cerramos esta mesa número 6. Bueno, Carlos Álvarez Fernández es licenciado en Historia con suplemento al título europeo por la Universidad de la Laguna y máster interuniversitario en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Personal investigador de formación por la Universidad también del País Vasco y miembro del grupo de investigación universitario Experiencia Moderna de la Universidad del País Vasco. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género bajo la dirección de Isabela Cosé. En la actualidad es auxiliar administrativo del Archivo Municipal de Tacoronte. Carlos nos presenta ahora su ponencia puras o impuras un estudio de las agresiones sexuales en posguerra. Carlos, como quieras. Muchas gracias por la presentación. Me acerco el micro para que se me oiga por si acaso. Y gracias también al Comité Organizador por haber continuado con estas jornadas que tenían tanta tradición y que en mi caso incluso fue aquí, precisamente donde expuse por primera vez mi trabajo, allá por el año 2015, así que es un placer volver. Y nada, empiezo con la exposición para no robar mucho más tiempo. Bueno, el estudio de las agresiones sexuales en el franquismo ha tenido muy poco desarrollo y casi siempre se ha centrado en el estudio de la represión sexuada de las mujeres republicanas o rojas en el caso de la retaguardia, como una parte más de los castigos que los franquistas infligían a las mujeres desafectas al régimen que incluían también aparte de las violaciones rapados, forzados de ingesta de aceite de ricino, etc. Estudios recientes también han destacado como aparte de en el bando nacional, también en la retaguardia republicana también hubo casos de mujeres que fueron agredidas sexualmente, aunque su incidencia fue mucho menor. Pero bueno, ya a lo mejor en la parte del debate se podría hablar porque aunque el fenómeno es el mismo, los significados son diferentes. Si fijamos la atención fuera del contexto de la guerra civil y del universo carcelario, pues prácticamente no tenemos estudio. Entonces, en esta línea se inserta mi investigación para contribuir por un lado a visibilizar a las mujeres que sufrieron violencia sexual en el franquismo y en segundo lugar a dar un paso a contribuir a desmitificar un poco la idea de que las agresiones sexuales son el resultado del salvajismo o de los instintos más primarios de los hombres, sino que son prácticas que adquieren significados históricos y que tenemos que tener en cuenta el contexto cultural en el que se insertan para ver la lógica que está detrás de ellos. Mi hipótesis es que estos conflictos en las relaciones de género son el producto de un imaginario o un discurso nacional católico que afectó al conjunto de los agentes sociales involucrados en los atestados judiciales. Y esto se tradujo en dos narrativas que he identificado. Por un lado estarían lo que he llamado la tesis de la pureza y por otro lado estaría la tesis de la inmoralidad femenina. En el primero de los casos serían mujeres que fueron consideradas como honestas y defendidas por los tribunales. Estos son casos muy excepcionales en el que hay apenas tres o cuatro casos y la mayoría se corresponden al segundo de estas tesis, la de la inmoralidad femenina que estaría basada en la idea de que las mujeres por naturaleza son malas por ser hijas de Eva y que son responsables al final de los actos cometidos sobre ellas. En cuanto a las fuentes he utilizado por un lado escritos de la acción católica entre 1940 y 45 y fuentes judiciales de archivo. en este caso he utilizado tanto de Canarias porque soy de aquí obviamente como del País Vasco donde estoy haciendo la tesis y de Soria que también he localizado algún otro testimonio. mi interés de utilizar estos tres espacios geográficos como tan tan distintos entre ellos una realidad insular una realidad urbana y una realidad más rural era ver si en el tratamiento de las agresiones sexuales había un tratamiento homogéneo o no o en función del territorio hubo particularidades específicas. Bueno y empezamos con uno de los casos dentro de la tesis de la pureza como digo la documentación judicial es una excelente fuente para el conocimiento de las agresiones sexuales en este caso contamos aquí el que proyecto es del archivo histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife un proceso de la audiencia provincial del año 1942 en el que se reconstruye un atestado por un intento de violación que va a servir como guía para ver cómo se construye el ideal de buena víctima. Sería así dice sobre las 18 horas del día 13 de octubre de 1942 en ocasión de encontrarse Josefa de 15 años de edad cogiendo hierba en una finca de plátanos de Don Pepe cita en la villa de Huimar se presentó el procesado Miguel la arrojó al suelo al mismo tiempo que le levantaba sus vestidos y le tapaba la boca con intención de tener acceso carnal con la misma lo que no consiguió por la resistencia que opuso Josefa todos estos nombres son seudónimos porque en cumplimiento de la ley de protección de datos no los podría poner pero he utilizado los nombres para cuando haga nuevas referencias saber de quién estamos hablando e intentar dar un poco más de claridad una de las cosas principales que se desprende de este fragmento es la defensa física este va a ser una de las características fundamentales que van a tener las jóvenes puras es decir su resistencia al agresor es decir indicar que no se dio sino que se mostró en contra y otro de los elementos fundamentales es contar con testigos en este caso ella los agresores fueron pillados infragantes entonces eso contribuyó a la credibilidad del testimonio de ella en C Pura uno de los manuales de esta época Blanca de Altamira una de las autoras vinculadas a la acción católica ilustraba la importancia de vivir en castidad y decía incluso mensajes a las jóvenes como no te expongas jamás al peligro de manchar tu pureza aunque debieras padecer mil muertes había mensajes muy similares en este sentido de que el cuerpo físico podía ser mutilado sacrificado etcétera porque lo principal era no caer en el pecado sexual entonces había que velar por la protección de la virginidad que se decía incluso que era el tesoro más apreciado para las mujeres en la vida y claro la crudeza de este relato lo que va a sentar es un prototipo de feminidad monástico en el que se va a clausurar en que se va a poner en valor que las mujeres estén en casa encerradas porque el exterior es peligroso por donde se echan toda clase de peligro aunque a primera vista virginidad y honestidad o pureza puedan parecer lo mismo en realidad enfocaban dos realidades diferentes para ser virgen bastaba simplemente con el informe de un médico o un facultativo que reconocía si existía o no y en el segundo de los casos en el de la honestidad lo que se recurría era a testigos de la comunidad que verificaban que la persona tenía buena o mala conducta y los jueces al ser las agresiones sexuales delitos contra la honestidad tenían en cuenta la visión de la comunidad antes que las pruebas médicas o forex por eso hay casos que incluso pueden demostrar que han sido agredidas sexualmente con pruebas médicas pero como los testigos hablan muy mal de la reputación o de la conducta de la mujer pues terminan siendo ellas condenadas y ellos exonerados aquí está una de las imágenes de la que en ese momento era llamada la mártir de la pureza que era María Goretti y que guarda ciertos paralelismos con el caso que les sacaba antes precisamente porque las dos son jóvenes campesinas que se defienden ante un intento de violación y por encarnar las virtudes de la pureza es decir ser considerada una mujer buena obediente que cumple con sus obligaciones con respecto a sus padres etcétera son creídas su agresor en cambio que sería la antítesis de esta joven pura sería Miguel un hombre vinculado con la izquierda como por ejemplo se decía que había sido detenido a primeros del glorioso movimiento nacional por negarse a saludar la enseñanza de la patria y por tener ideas contrarias y además había sido también acusado de actos deshonestos con otras niñas es decir en en los rojos o en los republicanos se van a unar estas dos cosas por un lado su inmoralidad y por otro lado su desafección política van a ir de la mano y aquí hay una imagen incluso donde se puede ir viendo vamos ya al siguiente de los casos en la tesis de la inmoralidad femenina para no para ir un poco más rápido se puede ver como la jovena por ejemplo esta que fue una chica de 16 años representa el prototipo clásico que podemos ver en la mayoría de mujeres que son agredidas sexualmente como por ejemplo ausencia de testigos en el lugar de los hechos segundo un perfil de clase similar casi todas son de origen humilde tanto el anterior que era en Soria como en País Vasco y en Canarias y la condena se va a centrar sobre todo en la conducta de la mujer es decir en este caso comer golosinas puede ser un indicio de que era una entrada al pecado ir a bailes o la intimidad de trato con hombres por ejemplo y sobre todo lo principal va a ser la construcción de ellas como mentirosas y la defensa de las actitudes masculinas que eso va a ser muy común tanto en el papel que desarrollan los médicos como los jueces y van a utilizar argumentos que estaban dados como científicos como por ejemplo que cuando el agresor sexual era joven pues que había poco desarrollo del menor o que habían estado jugando se restaba importancia a la palabra de las mujeres o cuando era muy mayor pues que era un anciano y que tenía impotencia física y que por tanto no podía haber hecho eso de que se la acusaba por último aquí vemos una imagen de estos manuales donde se representa al prototipo de mujer caída arrepentida con la serpiente alrededor como metáfora de Eva ¿no? y conclusiones ya la mayoría de estos acuerdos judiciales van a dar un peso mayor a la tesis de la inmoralidad femenina es decir a la creencia de que las agresiones sexuales eran sucesos excepcionales y de escasa incidencia la medicina propagandistas católicos y jueces fortalecieron este estereotipo de la mala mujer o mujer caída siempre bajo sospecha al desacreditar sistemáticamente sus testimonios y garantizando por contra los intereses masculinos y en todas las provincias analizadas hubo un consenso discursivo en torno a esta comprensión binaria del género femenino buenas, malas, honestas o deshonestas de matriz católica y con esto termino gracias vamos a invitar ahora a Eduardo Diana a ver para la sesión de preguntas vamos a ver cómo nos organizamos pues nada muchas gracias por estar en esta segunda parte del día de hoy podemos iniciar con una sesión de preguntas consultas dudas que les hayan quedado comentarios desde el público cuando has dado la descripción de cuando has dado la descripción de la persona y tal no sé si lo has sacado de pero te quería decir que en la documentación de quintas y reemplazos cuando perdón cuando localizaban a la gente o intentaban localizar a la gente siempre daban ese perfil alto bajo color trigueño aire puro aire fresco y tal no sé si lo habrás sacado de ahí pero si no si quieres ampliar su descripción su fotografía que no había fotografía en la época mirar el reclutamiento de esta persona en su municipio de origen es una persona y ya como dato comparativo cuando has dicho que su primer salario en 1880 era de 350 pesetas poco evolucionó eso hasta 40 años después en los patrones de 1924 en algunos viene la renta de las personas y precisamente ese salario que aparece en el documento que te has dicho era como de los más bajos porque un jornalero en 1924 que no evolucionó prácticamente nada a los salarios cobraba tres pesetas y un más tres pesetas el día que trabajaba y un mampostero dependiendo de su habilidad estaba entre tres y cinco pesetas era por si te servía de algo ¿no? y al último participante le quería decir que si los datos que él ha buscado he querido entender que se han basado más en cuestiones políticas cuestiones de índole política ¿no? y tal ¿no? si no ha buscado documentación o influencia en este caso que entre comillas eran como más culpables la iglesia los párrocos los obispos en este caso y demás que eran los que hacían esa mayor persecución ¿vale? no respondo porque no me pregunto nada sino agradezco la recomendación de quinta y reemplazos que esa sí no la he consultado me entiendo que estará pasaremos por el archivo municipal y bien es verdad que los datos están sacados del expediente premio matrimonial y mirando otros casos de matrimonios cercanos precisamente para valorar si son rasgos comunes en efecto siempre describían todos los rasgos y cada uno le ponían un color o sea que el hecho de que Antonio Martín fuera de color trigueño indica que no era que no tenía los mismos colores que otras personas que también se casaban ¿no? y lo de barba poblada que también llamaba la atención puesto que sus hijos que los conocemos por fotografía eran bastante lampiños con esa misma edad o sea que seguiremos tirando de seguida gracias sobre la pregunta he consultado cerca de un centenar de expedientes en Canarias País Vasco y Soria y esos expedientes que he encontrado por cuestión política son muy pocos pero los he seleccionado por la riqueza que me parecía que tenían subjetiva y como muy representativos de ese momento concreto porque luego el perfil de agresor sexual después de la segunda guerra mundial va a ser totalmente diferente va a estar vinculado ya no con una cuestión de tipo político entonces por eso yo creo que era importante destacarlo y sobre el papel de los párrocos y todo esto pues si aparecen informando de la vida moral de las mujeres eso sí y en algunos casos también se pide que informen también de los varones ese es más el papel que aparece de la iglesia gracias otra cuestión que quieran comentar que quieran bueno yo tengo un par de preguntas breves Carlos una duda al final encontraste diferencias algún tipo de diferencia aunque terminas planteando que bueno que había una base común en todas estas acusaciones de agresiones o en todos los formatos de las agresiones pero encontraste diferencia en esos tres contextos tan distintos durante la posguerra en el contexto de Canarias de Soria y del País Vasco como entiendo que contexto urbano y en el caso tuyo Diana es una pregunta sencilla las temáticas las eligen quienes eligen las docentes quienes financian el propio alumnado implicado en las acciones gracias en el caso de País Vasco la fuente consultada también era de los tribunales tutelares de menores entonces ahí tenía un perfil mayoritariamente de hasta 15 años y el que pude consultar aquí es de 16 años para arriba pero tanto en un caso como en el otro la diferencia de edad no implica un tratamiento diferente en cuestión de género porque tanto las menores de 15 como mayores de 16 son clasificadas de esas dos formas binarias o buenas o malas o puras o impuras y tanto en una provincia como en la otra si vi un tratamiento muy similar en el que como lo que se estaba juzgando era un delito contra la honestidad pues tanto en una legislación como en la otra había una indagación sobre esa vida moral de las jóvenes independientemente de la edad o independientemente de la región entonces yo creo que por eso concluyo que que al final el tratamiento es muy muy homogéneo y no se nota la diferencia ni siquiera de tribunales ni nada y en cuanto a diferencia y en cuanto a diferencia de clase social era más esto había una duda es más común declarar las puras si son de clase alta e impura si son de una clase social más baja ¿había alguna correlación entre la clase social y el nivel de impureza? siempre eran de origen humilde todas claro ¿qué quiere decir eso? que no es que las chicas de clase alta no fueran abusadas sexualmente pero habrían otros mecanismos que no fuera el judicial para denunciar esas situaciones o a lo mejor había mayor silencio precisamente por por el tabú tan grande y la importancia que tenía tanto la imagen o la reputación social en ese momento entonces claro sería más fuerte en la clase alta que en las clases humildes bueno con respecto a la temática esta ha ido variando según el documental el primer año la temática que hicimos sobre el tema de la posguerra de Tegueste y demás los primeros años 40-50 lo eligió el propio festival que para comenzar que sería una buena idea entrevistarlo de esta manera el segundo año hicimos una entrevista al alumnado y sugerimos varias temas propusimos si queríamos trabajar el tema de la librea si querían trabajar el tema de la romería pusimos varios temas y entre ellos bueno entre profesores y alumnado y demás salió elegido la educación y luego ya este año ya le dimos esta vez no lo ha elegido el alumnado sino la lucha canaria porque hasta ahora el festival no tenía ningún tipo de documento visual que reflejara la lucha canaria y al estar en Tegueste uno de los núcleos importantes de este deporte pues decidimos hacer este año intentando localizar el mayor número de personas mayores que fueron antiguos luchadores canarios y este este fue no a no lo han elegido ellos pero bueno gracias gracias y los diseños de las preguntas los diseños de las entrevistas como se generan cual es la metodología pues normalmente hacemos un debate el alumnado y los profesores este año fue interesante porque colaboramos los que entrevistan son nietos y alumnos luchadores actuales entonces hicimos unas reuniones en el que sugerimos varias preguntas yo propuse algunas pero evidentemente los expertos de lucha canaria son mis alumnos y ellos elaboraron una batería de preguntas muy interesantes para hacer a los abuelos además intentamos también que estas preguntas sean abiertas que no sean cerradas sino que se deje a la persona que dibague que cuente su historia y que nunca siempre intentamos que no les corten que desarrollen que luego ya después en postproducción pues se selecciona aquellos argumentos más interesantes que para ponerle el documental gracias muchas gracias ¿alguna otra cuestión que quieran preguntar? bueno Abel yo tenía una que la había dejado pendiente pero para dar espacio para no arrepentir pero pero bueno al final de la de tu presentación creo que dejas o aclaras o señalas que desde el punto de vista de de este caso del barbero como personaje central de 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 la situación que estaba bueno que estaba mostrando él no no le da importancia o no enarbola ninguna bandera de su homosexualidad sino que más bien lo que plantea es que ha sido usada como una como una herramienta o un arma en contra de en contra de sus de sus propósitos de formar parte de un de un colectivo al que quiere pertenecer es decir no es que sea la homosexualidad no es en este caso una algo que que de lo que se siente orgulloso o que o de lo que ponga en valor con respecto a a otras cuestiones sino que todo lo contrario lo ve como un arma política para impedirle acceder a determinado estatus entiendo en ese momento o lo entendí mal si no lo que lo que planteo es exactamente eso él quiere él quiere participar de la acción ciudadana que es una organización semejante a falange pero pero con una actuación más de tipo local y claro él o sea en su argumentario no defiende para nada ni se reconoce a sí mismo como una condición de su condición homosexual o si acaso porque tampoco claro nosotros vemos la fuente pero tampoco podemos determinar hasta qué punto eso es vivido así o no pero lo que yo también intuyo sí es que claro en ese discurso moral en ese peso moral católico donde hay un conjunto social con esa visión moral es muy difícil también construir argumentos positivos que no que le puedan permitir defender una condición de ese tipo claro a partir de los años 50 en el propio franquismo como cambia ese modelo y hay un discurso sobre la personalidad homosexual que reconoce la psiquiatría ahí uno puede darle la vuelta a ese argumento y decir bueno tengo una condición innata no soy responsable de mi condición porque es una condición que puede ser psicológica puede ser endocrina puede ser lo que sea pero no soy puedo darle la vuelta a la responsabilidad pero en este discurso moral yo no lo veo y de hecho en la documentación claro aquí planteé este ejemplo pero digamos la de la documentación de los años 40 que también he contrastado aquí también por ejemplo como en Carlos en el País Vasco porque convertimos en el doctorado la he mirado no, no hay esa argumentación la única por ejemplo amor es culpabilización de otro sujeto bueno este me pervirtió que también esta cuestión de esa dimensión moral ellos mismos hasta cierto punto también están imbuidos de esta visión moral me pervirtió este este que tiene este rasgo más afeminado esta visión también esta lucha de viril afeminado es lo que funciona y conectando un poco con lo que comentaba Carlos con la pregunta de Carlos yo también veo lo mismo para la que es algo que hemos comentado muchas veces veo también esa uniformidad territorial o sea hay un tratamiento de índole moral de los años 40 donde casi las resoluciones son muy muy calcadas independientemente del territorio es muy llamativo me imagino que esa homogeneización del primer franquismo será muy fuerte después de la guerra de esa visión de índole moral tan tan instalar bueno quiero preguntarte justo eso pero ya me lo has respondido así que muchas gracias Eduardo lo mío no va a ser ahora no una pregunta sino una independientemente de la presentación de artículos congresos sobre la figura de este arquitecto técnico arquitecto también entiendo técnico para poner en valor esa figura dentro de sobre todo del contexto del urbanismo local ¿qué otras acciones piensan que podrían desarrollar un poco para visibilizar esa figura que veo que además tiene importancia en el puerto de la cruz por la cantidad de los ejemplos que pusiste y los que dejaste de poner algunas acciones concretas exposiciones cosas que tengan que no sean artículos científicos a la hora de un poco de hacerle llegar al resto de la ciudadanía esa figura así es nosotros comenzamos en 2007 con unas primeras aportaciones en artículos científicos y realmente todo lo que se ha hecho hasta ahora tanto las aportaciones iniciales como las que luego compañeros que nombré han hecho se han centrado siempre en el ámbito académico estábamos un poco a la espera primero de localizar a sus familiares porque habían unos eslabones que no nos cuadraban no se sabía quién era ese señor un señor que había sido bastante importante en la localidad que fallece en el 31 y que su rastro se silencia no solo porque nadie no lo investiga sino porque no se sabe quién es su familia y se da el caso de que en una exposición hace dos años si no mal recuerdo sobre su nieto que es artista reconocido Ángel Acosta Martín trabajando la figura de Ángel Acosta en su partida de bautismo referenciaba a su abuelo y decía su abuelo Antonio Martín Núñez pues ya encontramos el eslabón que nos faltaba conocíamos Antonio Martín Núñez y conocíamos por supuesto Ángel Acosta Martín que es el autor de la Virgen del Carmen que se embarca en el puerto de la Cruz pero no se sabía que ese Martín de Ángel Acosta era el Martín de Antonio incluso su hijo Gaspar Martín Díaz que anuncié que había heredado la profesión de su padre fue maestro de obra se sabían muchas intervenciones de Gaspar Martín Díaz en el siglo XX pero no se sabía que era su hijo porque nunca se había encontrado ese eslabón entonces al encontrar el eslabón de Ángel Acosta Gaspar Martín y Antonio Martín y a su familia ya fue más fácil para ir a ganar todo eso fue hace dos años exactamente entonces digamos que hasta ese momento no queríamos hacer ninguna aportación no académica sino más honorífica en la ciudad porque nos faltaban fotografías quién es este señor y demás a raíz de localizar a su familia que es súper grande porque la familia es bastante grande aquí tenemos dos de las no sé cuántas bisnietas que pueden existir en este momento fue cuando ya empezamos a mover los hilos para promover en el entorno de las fiestas de la localidad las fiestas mayores las fiestas de julio en honor al Gran Poder y la Virgen del Carmen una exposición como bien dices que se iba a hacer el año pasado pero por una negativa al local que habíamos solicitado hecho por él precisamente la Casa Díaz Fragoso por no ser todavía titularidad municipal no haber sido entregada digamos como que frenó un poco la iniciativa porque bueno aunque existen otros espacios pocos pero existen entre ellos la administración a la que yo represento aquí el Instituto de Estudios Hispánicos donde se fragua la cultura local nos interesaba poder hacer una exposición de su obra en uno de sus edificios que está recién restaurado pero que todavía no se ha entregado hablamos precisamente con el ayuntamiento para ver si este año podemos sacar esa iniciativa adelante están a la espera de respondernos si por fin se puede utilizar ese espacio pero si no se pudiera utilizar ese espacio vamos ya a hacer por lo menos una primera exposición en el instituto donde todos los años que coordino yo hay una hay una conferencia de historia local y una exposición paralela para poder realizar por fin en la ciudad donde no nació pero sí donde vivió mucho tiempo y donde queda su familia una exposición que vislumbre su trabajo su vida y obra y luego tenemos también otros municipios donde también hay obra en los ralejos existen algunas obras identificadas en el archivo municipal de la Rotava también hemos identificado algunas obras y digamos que su estela está en el valle de la Rotava en la nación Santa Cruz de Tenerife no hemos localizado nada en el archivo municipal de Santa Cruz bien es verdad que Santa Cruz y la laguna en ese tiempo tenían arquitectos titulados y digamos que figuras como Antonio Martín Agustín Portillo y otros técnicos no arquitectos que construían arquitectura en ese momento estaban asociados a municipios como el Puerto de la Cruz donde sí hay un número interesante de proyectos que se podrán vislumbrar a través de esta exposición que entiendo que inauguraremos en julio aunque no podamos utilizar el espacio que queremos y un pequeño catálogo de su obra que sin duda digamos como que aquí en las actas se publicará el trabajo más académico más científico con todos los datos que han aparecido tanto en el archivo general del ministerio como en el archivo en el centro documental de memoria histórica de Salamanca como todos los archivos municipales y parroquiales consultados para este trabajo y una vez ya expuesto en unas actas un formato más académico darle un formato más divulgativo como hemos hecho con tantos otros arquitectos y técnicos que han pasado por ese ciclo de historia local del puerto de la Cruz Muchas gracias Bueno si no hay más cuestiones que tratar agradecerles la asistencia a ustedes como ponentes y a ustedes como asistentes a la sesión de la mañana Muchísimas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos